hemos terminado nuestro proyecto hemos exportado el resultado y por fin ya tenemos nuestro vídeo final completamente terminado ahora bien qué hacemos con el proyecto si lo borramos por un lado ganamos espacio nuestro disco duro pero perdemos toda la posibilidad de poder corregir cualquier error que tuviera el vídeo que no nos hayamos dado cuenta a la hora de exportarlo si cuando estamos visualizando el vídeo nos damos cuenta del error y ya hemos borrado el proyecto poca solución vamos a tener también nos sirve tener estos proyectos guardados si queremos añadir nuevo material al vídeo o si queremos exportarlo en un formato diferente al que ya lo hicimos también sirve estos proyectos guardados si queremos utilizar parte de ese proyecto como por ejemplo una intro o algún efecto en proyecto futuro si lo queremos conservar nos encontramos que normalmente hemos utilizado archivos de diferentes carpetas e incluso de diferentes discos duros por lo tanto tendríamos que ir buscando todos esos archivos y recopilándolos en una carpeta ahora bien no todos los archivos que importamos en nuestro proyecto al final son usados en el vídeo por lo tanto aparte tendríamos que seleccionar de todos esos archivos los que han sido usados en el proyecto y una vez que ya tenemos toda esa selección habría incluso que incluir dentro de la carpeta el archivo del proyecto pues bien una vez terminado todo este proceso cuando abramos el proyecto adobe premiere no va a encontrar los archivos porque lo hemos cambiado de sitio y vamos a tener que vincularlos de nuevo si no sabéis cómo hacerlo aquí os dejo el vídeo de vincular medios donde se explica os ha quedado claro todo el proceso que hay que seguir para guardar un proyecto correctamente y si ahora os digo que premiere lo hace el todo solo es decir crea una carpeta guarda los archivos que solamente utiliza en el proyecto guarda el archivo del proyecto y aparte lo guarda vinculado para que nosotros no tengamos que hacer nada hoy veremos que el administrador de proyectos y cómo configurarlo ¿estás preparado? vamos a empezar con este ejemplo tenemos el proyecto del último vídeo que publique al que llame que es el bitrate y el cual está terminado por completo los archivos que he ido usando en dicho proyecto los tengo repartidos en carpetas en el escritorio en la tarjeta de la cámara de fotos tengo los vídeos que grabé con ella y en la tarjeta de la grabadora el sonido del micrófono he decidido al final guardar todo el proyecto con sus archivos originales recopilándolos todos en una carpeta que más tarde guardaré por si más adelante me hiciese falta si abrimos por ejemplo la tarjeta sd de la cámara tengo la lista de los vídeos que importe al proyecto sin embargo no todos estos archivos fueron usados en mi vídeo final concretamente usé solamente los cuatro primeros lo mismo ocurre con los archivos de audio si abrimos la tarjeta de la grabadora en mi vídeo final solo usé los cuatro primeros a la hora de guardar una copia de un proyecto sería una pérdida de espacio incluir los archivos que no se han usado por lo que tendría que ir desechando todos aquellos archivos no utilizados para resumir un poco este vídeo solamente nos vamos a fijar en los archivos de audio y de vídeos y comprobar como adobe premiere nos hace toda esta tarea facilitándonos el trabajo comenzamos abriendo el proyecto que se encuentra aquí en el escritorio como podéis ver en el panel proyecto tengo importados todos los archivos que están en las carpetas del escritorio si abrimos por ejemplo la carpeta grabadora de audio vemos que están todos los archivos sin embargo en el vídeo final sólo he usado los cuatro primeros fijaros también que mi proyecto tengo dos secuencias una la del vídeo final que es el bitrate y otra llamada intro de salida de estas dos la que me interesa guardar es la principal es decir la que se llama que es el bitrate vamos a continuación a ver cómo funciona el administrador de proyectos y para ello vamos a menú archivo y seleccionamos la opción administrador de proyectos se nos abre el administrador de proyectos y en el panel secuencia nos muestra una lista de todas las secuencias contenidas nuestro proyecto en mi caso dejaré seleccionada la secuencia que es el bitrate en proyectos resultantes nos da elegir entre recopilar archivos y copiar en una nueva ubicación o consolidar y transcodificar en nuestro caso como lo que queremos es guardar una copia exacta de nuestro proyecto vamos a dejar seleccionada la opción recopilar archivo y copiar en una nueva ubicación de esa forma se creará una nueva carpeta con todos los archivos de la secuencia que es el bitrate para la opción que hemos escogido se nos habilita una serie de opciones tales como excluir clip no utilizado si lo seleccionamos adobe premiere va a excluir todos los archivos que no se han usado en el proyecto es decir en nuestro ejemplo sólo nos va a copiar los archivos de audio y de vídeos del 1 al 4 seleccionar incluir archivos de audio conformado e incluir archivos de previsualización hará que se incluyan en la carpeta también todos los archivos que premiere va a ir creando internamente para acelerar la edición si los dejamos seleccionados nos va a ocupar mucha memoria por lo que os aconsejo que lo dejéis sin seleccionar la opción cambiar de nombre archivos de medio para que coincidan con el nombre del clip hace que en el caso en el que se haya cambiado el nombre de algún archivo en el panel proyecto el archivo original sea también renombrado de la misma manera para ver cómo funciona esto vamos al panel proyecto y en la carpeta grabadora audio vamos a renombrar el archivo DR01 y lo vamos a llamar editalopro01 continuamos con el administrador de proyecto y ahora nos fijamos en la ruta de destino aquí nos muestra la ubicación por defecto en mi caso nos crearía la carpeta en el escritorio si quisiéramos cambiar la ubicación pulsando en examinar elegiríamos la ubicación que prefiriesen en espacio de disco nos muestra en primer lugar la memoria disponible en nuestro ordenador en segundo lugar el tamaño del proyecto original y por último el tamaño del proyecto resultante para obtener estos datos hay que pulsar el botón calcular una vez realizado todos estos ajustes pulsamos aceptar para crear la nueva carpeta con todos los archivos del proyecto antes de comenzar a crearlos nos pedirá que el proyecto se guarde pulsamos en sí y el proceso de copiado comenzará vamos a cerrar el proyecto y como podéis ver tenemos una nueva carpeta que se llama copiado que es el bitrate y si la abrimos tenemos sólo los archivos que se han usado en el proyecto fijaros que sólo tenemos los vídeos del 1 al 4 y el audio también del 1 al 4 fijaros también que el archivo DR01 ya no se llama así sino que se ha renombrado con el nombre editalo pro 01 y que dentro de la carpeta tenemos el archivo del proyecto donde todos los archivos de la carpeta estarán vinculados a él para comprobarlo vamos a abrir el proyecto que nos ha creado en la carpeta fijaros que todos los archivos están ya vinculados porque premiere cuando abre el proyecto no nos pide la ubicación de ninguno de ellos si por ejemplo abrimos la carpeta grabadora de audio ya sólo tenemos en ella los archivos que realmente hemos usado y con la carpeta vídeo cámara sony nos va a ocurrir exactamente lo mismo espero que este vídeo te haya sido de ayuda y que de aquí en adelante puedas guardar tu proyecto ocupando el mínimo espacio posible darle un like si te ha gustado y suscríbete si quieres ver los vídeos que están por venir un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo